Música Quiero darte gracia Por tu amor incomparable Por tu paz Quiero agradecerte Porque tú no supiste mi necesidad Porque sabes dar consuelo al alma herida Cantaré dándote gracias Encontré la libertad Vengo a decirte gracias Quiero cantarte siempre Gracias te quiero Música Quiero darte gracia Por tu amor incomparable Por tu paz Quiero agradecerte Porque tú no supiste mi necesidad Porque sabes dar consuelo al alma herida Te cantaré Te cantaré dándote gracias Encontré la libertad Vengo a decirte gracias Quiero cantarte gracias Quiero cantarte siempre Pues cuando tu beso Pues cuando tu beso Me dices calor Me dices calor Me dices paz Quiero cantarte Quiero cantarte De todo nombre De todo nombre de fondo de mi alma Gracias te quiero dar Gracias Gracias ¡Gracias!